Música Jolgaremos un mundo de ensueños Donde solo el amor reinará Todo listo, todo pan, todo empeño Por lograr la comuna será Para darle a la tierra su luz Como el sol cuando brilla en oriente Jolgaremos un mundo sonriente Con la fuerza de la juventud Y la plena conciencia en la gente El tesoro de todos será El deber ser amo clemente La virtud dulce madre de paz El deber será amo clemente La virtud dulce madre de paz Música Jolgaremos un mundo de ensueños Donde solo el amor reinará Todo listo, todo pan, todo empeño Por lograr la comuna será Para darle a la tierra su luz Como el sol cuando brilla en oriente Jolgaremos un mundo sonriente Con la fuerza de la juventud Y la plena conciencia en la gente El tesoro de todos será El deber ser amo clemente La virtud dulce madre de paz El deber será amo clemente La virtud dulce madre de paz La comuna de paz La comuna de amor en la cima Que juramos al padre escalar Triunfaremos con nuestra doctrina De igual De igual El deber estar Cada vez El deber estar Treunfaremos con nuestra doctrina El deber estar Phase